Hola, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando de los códigos QR, que son, para qué sirven y cómo generarlos. Los códigos QR, a diferencia de un código de barras, guardan información de forma horizontal y vertical. Se caracterizan por su forma cuadrada y también porque tienen tres cuadrados, dos en la parte superior y uno en la parte inferior izquierda. La facilidad de leer códigos QR desde dispositivos móviles permite un sinfín de opciones, como abrir una página web. Un claro ejemplo son los restaurantes. En muchos ya no te dan la carta física que pasa de mano en mano, sino que ves una tarjeta con un código QR. Y solo debes activar la cámara del celular frente al código, tener conexión a internet y así puedes consultar el menú. En caso de que no funcione, simplemente descargas una aplicación para leer códigos QR. También se está usando en papelería corporativa como tarjetas de presentación, catálogos, en invitaciones, para enviar un email o SMS, para ubicar una posición geográfica en Google Maps. Como se dan cuenta, son muchas las opciones en las que podemos usar los códigos QR. Ahora sí, vamos con la pregunta del millón. Existen muchas aplicaciones online para generar códigos QR, en su mayoría son de pago, pero en este video les voy a presentar una que no tiene ningún costo. Vamos a ingresar a www.qrcode-monkey.com Esta es la página. Aquí en la parte superior tenemos las distintas opciones para asociar el código QR. Esa es URL, texto, si queremos que nos dirija a un email, teléfono, mensaje de texto, vicar, vicar a un lugar, redes sociales, aquí están las distintas, si queremos una conexión Wi-Fi, evento, Bitcoin, y aquí en More aparecen distintas opciones para las que también podemos utilizar estos códigos QR. Vamos a hacer el ejemplo con URL. Acá ponemos la URL de destino, donde queremos que las personas se dirijan. Aquí podemos escoger los colores, por lo general es así de color oscuro, pero aquí podemos personalizar los colores. Si queremos un solo color, color desvanecido, entonces un solo color, es así como está. Voy a escoger aquí alguno. Para ver los cambios, se le da acá en crear código, y ahí se van viendo los cambios, digamos color desvanecido, o degradado viene siendo, entonces aquí se puede escoger, y vemos así como queda. Esta otra opción que es color de ojo personalizado, ojo vienen siendo estos cuadritos de la parte superior, y este en la parte inferior, se les llama ojo, entonces si se quieren de algún color, también de este lado se puede modificar, y también está la opción para escoger color de fondo, por lo general es blanco, pero se puede también modificar. Tener en cuenta que es importante que todo tenga una identidad de marca, de acuerdo a la imagen que tengan, y también que sea elegible, digamos no podemos escoger algún color muy clarito, porque puede hacer que no contraste, y que los lectores de los celulares no lo puedan leer, de hecho acá nos da este aviso, como para tener eso en cuenta. Añadir imagen de logo, esto también se está usando bastante, si tienen un logo personalizado lo pueden poner, y voy a escoger acá este por ejemplo de YouTube, y lo que va a suceder es que se va a ubicar en la parte central de nuestro código QR, entonces se está viendo mucho con las redes sociales, o también con la imagen de su marca, la pueden subir acá, si tienen su imagen, usar imagen, y simplemente la suben de sus archivos. Acá nos dice, usa tu propia imagen de tu logotipo, los distintos formatos en los que se puede subir la imagen, que el tamaño sea máximo de 2 MB, y también podemos personalizar el diseño, por ejemplo, a ver, escojo este, y va a cambiar como la formita que tenemos en el interior, o incluso también podemos cambiar las esquinas, los ojos, entonces, por ejemplo este, y así cambia el diseño, pueden jugar con todos estos elementos, la forma del ojo, que digamos, no se quiere que sea cuadradito, sino de otra forma, entonces que sea circular, y aquí vemos que ya ahora lo vemos de forma circular, se puede personalizar como quieran, acá están las distintas opciones en las que se puede descargar, y también el tamaño, baja calidad, 1000 por 1000 píxeles, es como un estándar, y también lo pueden subir, vemos que el máximo que permite, es de 2000 por 2000 píxeles, también depende de donde desean utilizarlo, la calidad que van a seleccionar aquí, una vez ya lo tengan, entonces simplemente, escogen si lo quieren descargar como PNG, SVG, PDF, O, EPS, una vez lo tengan listo, simplemente, escogen la opción, y lo pueden descargar, ya se descargó, y listo, aquí ya tenemos nuestro código QR, el código QR llegó para quedarse, y puede ser clave, para que el proceso de mercadeo, sea mucho más fácil, y eficiente, yo espero que este video les haya gustado, les sea muy práctico, y bueno, creo que no es nada más por el momento, así que, les envío un abrazo, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en un próximo video.